Muy buenos días, estamos aquí en Madrid. Hoy un día muy especial, traigo unos invitados súper especiales. Está conmigo Javier Prenafeta, del despacho legal 451, despacho 451.legal, y también acompaña José Correa, organizador de Criptomad. Pues bueno, primero, bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues hoy tenemos una temática bien, bien interesante, porque vamos a hablar todo el tema de la parte legal de la criptoeconomía, ¿no? Porque, bueno, la criptoeconomía está creciendo, pero como todo, al ser una cosa nueva, pues tenemos muchísimos miedos, ¿no? Esto, José, la gente tiene preguntas y todavía no hay respuestas, ¿no? Sí, bueno, es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? La verdad es que hay una comunidad cada vez más grande de personas interesadas en qué poder invertir o cómo poder entrar en el mundo de la criptomoneda, pero tenemos, yo primero, un montón de dudas en diferentes aspectos que nos gustaría resolver para poder hacer las cosas de la forma más positiva a la hora de ganar. Exactamente, porque Javier, todo esto es nuevo. De hecho, bueno, vosotros trabajáis el tema legal, pero ¿desde hace cuántos años trabajáis en la parte de criptoeconomía? Bueno, aparte de todo lo que es blockchain y criptomonedas, ha empezado a resurgir a finales del año pasado por el subidón de toda la cotización de criptomonedas, principalmente para arrastrar por Bitcoin. Entonces, llevamos trabajando en esto dos, tres años. Interesante. Concreto en este ámbito. Y me comentabas antes que vosotros asesorabais tanto a empresas, especialmente porque de pronto empresas quieren lanzar una ICO, como a particulares. ¿Cuál sería, en primer caso, la típica consulta que hace una empresa que quiere de pronto hacer una campaña crowdfunding o utilizar la ICO como un vehículo para esto? Cuéntanos un poco cuáles son las preguntas que se ponen sobre la mesa. Bueno, lo principal que viene de la empresa es cómo hago para captar ese dinero y cómo lo regularizo, cómo lo declaro contablemente, qué documentación tengo que preparar, si tengo que pedir una autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores porque voy a hacer un vehículo de inversión, o la duda que hay si es un security token o es un utility, porque hay bastantes dudas ahí. Esa es la pregunta más clara. ¿Cómo prepara la documentación? Si basta con hacer un contrato, tiene que hacer un folleto informativo o pedir autorización. Todos esos trámites son las dudas más importantes. ¿Por qué las empresas, de pronto muchas startups, muchos emprendimientos, utilizan este vehículo? Porque al final lo que se busca es una financiación. Y financiación, pues bueno, uno puede ir al banco a pedir un crédito, uno puede buscar un business angel, puede hacer friends and family. ¿Qué ventajas son las que tiene el vehículo ICO frente a todas las otras opciones que ya existían? Principalmente la globalidad. Tú puedes lanzar una ICO y puedes captar inversores de todo el mundo y de forma más fácil. Y además por la posibilidad también de recurrir a inversión muy pequeña a muchísimos usuarios. De otra forma, si vas a un business angel, va a invertir menos gente, pero más dinero. Y aquí puedes ir a un ámbito mucho mayor con una participación muy pequeña. Y el riesgo se comparte, ¿no? No sé si, José, tú has participado ya en alguna ICO, de pronto te has asomado a esto de las ICOs. El riesgo se comparte. O sea, no es como el banco que, bueno, te dejo el dinero y hasta que haga mi riesgo devuélvelo en plazos, ¿no? Cuando uno trabaja en una... invierte en una ICO, uno es partícipe mismo de la empresa, ¿no? Sí, y bueno, y aparte otra de las cosas que yo veo muy positivas, a diferencia de lo que hasta ahora tenemos constituido como inversión en startup y lo que ICO puede aportar a la parte del inversor, también creo que es la salida. Es decir, tú en una startup al final tienes una salida relativamente en el tiempo o a corto plazo positiva. Es decir, normalmente suele ser un largo plazo, un medio plazo el que te permite salir como inversor de una startup. En cambio, en una ICO, tú perfectamente puedes, en el momento en el que la ICO se sale y se hace el token, tú puedes salir de ese proyecto en el caso de que, por ejemplo, veas una oportunidad más interesante. Entonces, al final, el inversor creo que también tiene mayores facilidades a la hora de entrar en ese juego y al final hace que esto también sea más jugoso, ¿no? O sea, el proyecto también se lo va a tener que trabajar mucho, no solamente en el lanzamiento de la ICO, sino luego, una vez que haya lanzado la ICO, en lo que es la criptomoneda ya en sí. Sí, de hecho, es más fácil porque, en realidad, habitualmente, cuando entras en una ICO no entras a participar en el capital social de la empresa. Claro. No tienes que hacer un... pues vender las participaciones, etcétera, ir al notario, sino que compras un activo, un token, que te da una rentabilidad asociada a beneficios o a participación en beneficios, como sea. O sea, lo vendes sin más, ¿no? Se regula por un contrato privado sin todo el formalismo que rodea a ser socio de una empresa, ¿no? Que también, además, eso es positivo en el mayor número de inversores. ¿Por qué? Porque al final el proyecto no va a querer que haya solamente dos business angels en una ICO. Lo que prefiere es que se reparta a más inversores. Porque si en una startup, por ejemplo, tienes ese acuerdo y entras como parte societaria, si se te va un 30% de la compañía no puede irse hasta dentro de X años, en este sentido, a una ICO no le va a interesar que el 30% de su ICO lo tenga una persona o una persona física determinada. O va a querer repartirlo entre el máximo número de personas posibles. Esa es una pregunta que yo quería hacer a Javier. ¿Cuáles son las fases de la ICO? Por ejemplo, yo soy una empresa, monto una startup con dos amigos, programación, bueno, hacemos un canvas, tenemos un producto que más o menos hacemos unas pruebas, un beta testing, funciona, tenemos una app para un móvil, por ejemplo. Y queremos utilizar este vehículo de financiación. Hay como ciertas fases, ¿no? Porque hay una parte, digamos, prepública donde yo puedo crear este vehículo y entre mis socios, digamos, repartir riesgos e inversión en la empresa y luego se abre una puerta a la gente externa. ¿Cómo funcionan estas fases? Bueno, principalmente tienes que pensar qué es lo que vas a ofrecer a cambio del token. Vas a ofrecer una rentabilidad asociada a beneficios, un porcentaje de beneficios, vas a ofrecer un descuento, el token va a ser un vehículo para pagar otros servicios dentro de la plataforma. Hay que definirlo bien, ¿no? O sea, se puede utilizar ese mismo token para muchas cosas. Claro, para muchas cosas. Una cosa que hay que aclarar. Claro. O sea, de pronto el token puede ser una acción de la compañía, el equivalente de una participación de una compañía, o el token puede ser como una moneda. ¿Es una moneda de intercambio para usar ese servicio que se va a generar? Sí, difícilmente va a ser una participación o una acción de la compañía. Difícilmente porque al final para ser socio tienes que pasar por todos los trámites de compra-venta, de participaciones sociales o acciones de una sociedad. Sí que puede ser una posibilidad de tener un derecho de instrumentalizar, un derecho de opción de compra. Eso sí, para que puedas llegar a ser socio. Pero en general será algo que te dará un derecho a rentabilidad en beneficios o quizá una forma de préstamo. ¿Y hay algún patrón de comportamiento estándar en cuanto a la compra y venta de ICOs? Porque muchas veces se oye que aparece el efecto burbuja. Todo el mundo mete el dinero y cuando se os hace público la gente espera cierto punto de rentabilidad y todo el mundo empieza a salir de ahí corriendo. ¿Tú qué opinas, José, sobre esto? ¿Has visto este comportamiento alguna vez? Sí, por eso te decía que al final también lo que se van a tener que trabajar mucho es el proyecto que va detrás. O sea, al final lo que todos los colaboradores con los que estamos haciendo CryptoMath tratamos es de enseñar proyectos que merezcan la pena. O sea, ya no va a ser tanto el entro, especulo y me voy, sino que el proyecto sea factible de continuar en el tiempo. O sea, va a ser muy importante porque ahí es cuando la confianza de la persona va a estar en el decir oye, pues este proyecto de aquí a cinco años va a ser muy interesante para poder seguir invirtiendo en él. No coger, especular y en el minuto uno del que sale después de la ICO me marcho, ¿no? Vale. Y otra pregunta, Javier. Al igual que, por ejemplo, cuando uno invierte en una empresa, digamos, los estatutos que hay, la regulación obliga a que la empresa entregue unos resultados. Hay una comunicación con los dueños de la empresa, con el management. Exactamente. En el caso de las ICOs, ¿existe esta obligación de que las personas que, digamos, lideran la empresa, allá se toman decisiones, ¿no? Sí. ¿Existe algún tipo de obligación o de pronto esto no está todavía muy definido? Hombre, debería, debería ser. Eso se regula en el contrato que se firma entre las partes, ¿no? Cuando accedes a la ICO y compras el token, pues va asociado a unos derechos de información habitualmente y de, bueno, transparencia por parte de la empresa, es decir, para ver qué es lo que se está desarrollando y qué es lo que hay detrás de ese proyecto, ¿no? Que cuáles son las decisiones que se están tomando. Claro, claro. Pero ya no entra dentro de la regulación de derechos de sociedades, porque lógicamente no eres socio, sino enfocaríamos más por la protección del consumo, la normativa de consumo y el propio contrato, las garantías que tiene el propio contrato. Vale, perfecto. Pues si te parece, vamos a movernos al segundo bloque, que son las consultas de los individuos, ¿no? O sea, llega una persona, ¿no? De pronto compramos unos bitcoins, unos ethereum, lo hemos hecho hace unos años, o lo hemos hecho este año pasado, o lo queremos hacer en el futuro. Y bueno, ¿cuáles son las típicas preguntas que tiene la gente cuando llega a tu despacho y dice, mira, he hecho esto, no sé, no quiero que me metas en la cárcel, yo soy una persona que paga mis impuestos, que quiero hacer todo legal? ¿Cuáles son las típicas preguntas que tiene la persona que llega a vuestra puerta? Bueno, las típicas preguntas son cómo regularizo todo esto, ¿no? Yo he ganado un dinero del trading o porque compré bitcoins y se han subido por los números vendí, cómo regularizo esto de cara hacienda, ¿no? Eso es lo más habitual. Cómo lo declaro en el impuesto sobre la renta, si tengo que hacer declaración de patrimonio o no. Y bueno, muchas veces lo que surge es que tienes que regularizar no solo este ejercicio, sino a lo mejor ejercicios anteriores, ¿no? Para poder, tú no puedes contar a Hacienda que este año han salido de la nada cierto número de bitcoins o de criptomonedas, sino que tienes que construir una historia a lo largo del tiempo que a lo mejor probablemente te obligue a regularizar ejercicios anteriores. Interesante. Ha habido una nueva noticia que has comentado, la vamos a poner en pantalla. Tenemos aquí la noticia que ha salido en Sataka, ¿no? Si operas con criptomonedas, atento. Si cambias de una cripto a otra ganando, te tocará pagar Hacienda. ¿Cómo está empezando la regulación? ¿Qué le espera un poco a la persona de a pie con todos esos nuevos temas regulatorios? Bueno, la noticia lo que comenta es una consulta vinculante de la agencia tributaria que salió la semana pasada, que lo que viene es aclarar que los cambios en criptomonedas también tienen que declararse en ganancia o pérdida patrimonial en IRPF. Esto era una duda que había por cierta parte del sector, aunque la verdad es que la normativa es clara, todo lo que produce una alteración patrimonial tienes que declararlo como ganancia o pérdida, pero bueno, un sector tenía ciertas dudas sobre si se declaraba cuando no había un cambio a euros o solo tenías que declarar cuando vendías. Aquí la Hacienda lo que dice es que tienes que declarar en estos casos. El trading te va a generar beneficios o pérdidas en función del valor de compra, valor de venta, el intercambio, y tienes que declarar las operaciones, lo cual es un problema porque va a ser complicado. Conseguir todo el histórico de operaciones, de pronto gente que empieza hace 10 años, de pronto ya no le aplica cierta ley porque ha cambiado, ¿cómo funciona? Bueno, el problema que vas a tener es que habrá gente que efectivamente compró hace 10 años y que no tiene información sobre esa primera entrada o la transferencia de la cuenta bancaria al exchange para la compra, las operaciones dentro de la plataforma del exchange, a lo mejor no tiene los datos porque ese exchange ha cerrado, es complicado muchas veces, ¿no? Regularizar todo esto porque vendrá de ejercicios anteriores. Esos son los problemas que hay prácticos, ¿no? Que no se puede demostrar, o es difícil demostrar, reconstruir todas las operaciones a lo largo de todos estos años porque se han perdido o porque no hay datos. Ese es el problema principal que hay. Y luego, otra cosa todavía mucho más sorprendente es que la criptoeconomía no toda cae en la misma regulación, ¿no? Hablábamos antes también de la minería, que me gustaría también comentar contigo eso. Sí. Si uno se dedica a la minería, de pronto tiene un tratamiento fiscal totalmente diferente a la persona que ha invertido en este tipo de monedas y ha ido comprando. ¿Cómo ves tú eso? Claro, hay que ver, nosotros la pregunta que hacemos principalmente es, ¿de dónde han salido tus criptomonedas? ¿O qué? Porque según el origen la tributación va a ser distinta. Si las criptomonedas las has comprado, las has vendido, etc., pues tendrá la tributación como ganancia de pérdida patrimonial, va a la base imponible del ahorro y se tributa a los tramos del 19, 21 y 23% de forma escalonada en función de la rentabilidad. Si las criptomonedas han obtenido una actividad de minería, eso es una actividad profesional que habría que haberse dado de alta en el puesto de actividades económicas y hacer las declaraciones trimestrales de IRPF, de IVA, como cualquier actividad profesional. Y los ingresos tienen una tributación superior. Ahí nos vamos a la base imponible general que nos podríamos ir al 45% sin problema. Con lo cual el impacto fiscal es mucho más grande. Es verdad que por minería te puedes deducir los gastos de equipamiento, de suministros, etc., pero lógicamente la tributación es mucho mayor. Y también es más complicado porque, claro, viene una persona que ha generado dinero de la minería y reconstruir y regularizar todo eso es mucho más complicado en el sentido burocrático. Tienes que hacer regularizaciones anteriores, te va a venir así y decir oye, pues sé por qué no se dio de alta en las autoridades económicas, te vas a sancionar por eso, tampoco presentar las declaraciones trimestrales, ni el resumen anual de IVA, etc. Yo me imagino la típica persona curiosa con la tecnología que tiene su trabajo de lunes a viernes entre semana, empezó a leer sobre minería, encendió el ordenador de su casa, empezó a minar bitcoins hace años sin tener absolutamente ni idea de que eso tenía unas implicaciones legales importantes. Pero bueno, eso es el pasado. Vamos a centrarnos en el presente. Si tenemos que tomar algunas precauciones, cualquier persona que quiera empezar en minería, comprar su primer Ethereum, este tipo de cosas, ¿cuáles son las recomendaciones así, dos o tres generales que tú harías al público en general? Vale. Si se va a hacer la minería de forma profesional, tiene que darse de alta en el impuesto de actividades económicas, el modelo 036, la casilla correspondiente y declarar esa actividad. La salida de alta en esa actividad y presentar las declaraciones en función de lo que haya ganado, se podrán deducir los gastos, etc. Si está comprando o vendiendo criptomonedas y de forma esporádica, tiene que guardar justificantes de todo. Desde la primera transferencia del banco al exchange cargando monedas, la primera compra que hiciera, hasta todas las transacciones, guardar. Normalmente los exchange te permiten descargar un CSV con todas las operaciones, pues todos los justificantes de esas transacciones. Y tenerlo todo muy bien anotado. El problema muchas veces que hay es que cuando intentas reconstruir todas las transacciones de una persona, hay lagunas. Y esas lagunas es complicado. Claro, para aplicarlas a la hacienda pues va a ser un problema, ¿no? Claro, o sea, el problema de que de pronto la persona no tiene ninguna mala intención, pero sí que es cierto que el dinero del cual no se tiene claro el origen puede caer en la lista de blanqueo de capitales, que ahí sí que hay una sanción fuerte, ¿no? Sí, bueno, yo no creo tanto el problema de capitales, sino que Hacienda puede presumir que has ganado dinero, más dinero que el que declaras, porque tú tienes un monedero y tienes bien claro las transacciones que hay, pero a lo mejor dices, bueno, pues tengo aquí 15 y picois que no son de anillo. Ok. ¿Y la presunción es más de inocencia o de culpabilidad? ¿Tú cómo lo ves? Cuando hay una inspección de este tipo y la persona dice, bueno, pues tengo que empezar a buscar en qué exchange estuve hace 5 años que de pronto cerró o lo hackearon, ¿no? Hay empresas también de minería que fueron hackeadas y se borraron todos los datos. ¿Qué puede hacer la persona en ese caso? Pues hombre, es complicado porque la persona va a hacer una declaración de renta con los datos que tiene y Hacienda, si te dice que eso está mal, tendrá que demostrar por qué no está mal, ¿no? Tendrá que aportar indicios de, bueno, hay lagunas, hay monedas por en medio de este monedero ahí de aquí a allá y esto no lo has declarado de dónde ha salido, tiene que demostrar Hacienda también por qué no es correcta y además tiene que hacer la Hacienda la declaración complementaria. Hacienda te dice, no, esta declaración está mal y usted tendrá que pagar esto con la sanción, etc. Con lo cual Hacienda tiene que hacer un esfuerzo muy importante para decirte lo que tienes que pagar, ¿no? Y para reconstruir la historia que tú no has sabido reconstruir o no has podido reconstruir. Vale, entendido. Bueno, pero hay esperanza, hay esperanza porque Javier estás organizando un evento donde va, perdón, José va a estar organizando un evento donde Javier va a venir a dar una conferencia para contestar estas y muchas más preguntas. Cuéntanos un poco cómo va a ser. Bueno, lo que estábamos hablando ahora que estaba comentando Javier, ¿no? Hay esperanza, como tú decías, o sea, estábamos comentando de que creo que todo lo que sea una regulación es positivo, por supuesto que al final va a haber gente que va a tener que pagar, pero se va a pagar a través de una ganancia que se ha obtenido, es decir, es positivo, hay una ganancia y de esa ganancia pues lógicamente se va a tener que tributar. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, todas estas noticias, aunque a algunos nos cueste el tener que soltarlo, al final yo creo que hay que quedarse en la mente siempre con lo que se ha ganado y con lo que se puede ganar a partir de ahora, que es que haya más confianza en el mercado, por lo tanto más inversores entren a participar dentro de DCOs, que los proyectos cada vez puedan ser más profesionales y haya proyectos con una calidad mejor para que al final todo esto coja ese estatus y esa es la idea de Criptomat, ¿no? Poner a personas como Javier, profesionales que nos pueden resolver estas dudas que podemos tener como inversores, como usuarios, como traders, y ponerlo al alcance del público que está incluso pensando en pasar a empezar a invertir en criptomonedas. Y aparte de eso, pues temas relacionados con seguridad, que son muy importantes también los hackeos que tú has comentado, es un poco lo que en Criptomat vamos a querer hacer, el primer evento que confluya toda esta información y que haga que una comunidad que está indecisa, que está insegura de hacer o no el paso, se tome la decisión. Que no sabemos, digamos. Vamos a poner en pantalla la información de dónde va a ser, esto va a ser en Madrid, ¿no? Cuéntanos las fechas y... Sí, lo hacemos en Madrid el 30 de junio de este año, cae en sábado. Es una jornada que lleva todo el día, abrimos puertas a las 10 de la mañana, a las 11 es la primera conferencia, y terminamos a las 9 aproximadamente. Durante todo el día, pues como os decía, va a haber conferencias de personas especialistas en el sector de diferentes ámbitos, siempre enfocado a un público inversor, que es el que nosotros pretendemos que venga al evento, es decir, ese público que tiene dudas y que quiere invertir en algo seguro, bueno, seguro, al final es algo que también de la seguridad se mide en cuanto al riesgo y la ganancia, pero que puedan tener la certeza de que lo que están haciendo es algo que va en buen camino, ¿no? Y bueno, el evento se organiza en un sitio muy especial, que es el edificio ABC de Serrano. Lo comentábamos antes, el ambiente y la energía que se va a mostrar es la que, bajo mi punto de vista, he podido ver en el poco tiempo que puede llevar en esto, que se produce en el mundo del blockchain y de las criptos, que son esos corrillos, esa persona que controla de un tema y se hace un corro de personas alrededor que le hacen preguntas en un meetup, por ejemplo, esa es un poco la idea del evento, que se lleve esa energía y, bueno, que se pueda hacer muchos años. Buenísimo, pues bueno, entonces esperamos a todo el mundo en Madrid, en el blockchaincongress, criptomaz.com, ahí se pueden conseguir las entradas y creo que hay una sorpresa, ¿no? Porque si no vives en Madrid, ¿qué se va a poder hacer? Sí, vamos a hacer una retransmisión de todas las conferencias y de los talleres que se realicen en streaming, por lo tanto, ya estamos viendo con personas que están muy interesadas en verlo y en consultar, incluso podremos ver la posibilidad de crear consultas directas a los participantes desde Latinoamérica, México, Argentina, Chile, Miami, también en esa ciudad va a haber personas viéndonos en directo, por lo tanto, pretendemos que sea un éxito. Perfecto, pues nada, ahí queda la invitación y esperamos ver también, Javier, a tu conferencia allí en el criptomaz de final de mes y ahí estamos todos súper pendientes de poder asistir. Javier, te quería preguntar, la gente que quiera entrar en contacto contigo, ¿qué tenéis? ¿Alguna página web? Sí, en la web 451 Legal es la web del despacho, hay un apartado de contacto, nos puede escribir a info.451legal y atendemos todo tipo consultas, en especial dedicarlas a esto, por el derecho tecnológico, pero en particular estamos hablando mucho en temas de blockchain, tributación, fiscalía de discos, etc. Buenísimo, y para la parte del criptomaz, bueno, pues criptomaz.com, Juan José. Sí, resube doble, criptomaz.com, es decir que criptomaz viene por criptomadrid, pero también por un poco los locos de la criptos, o sea, que también me gusta siempre, bueno, decían desde Miami el otro día, de madres de loco, no, venía de Madrid, pero también lo de loco creo que nos puede identificar un poco, ¿no? Los que estamos un poco locos con todo el mundo desvisto, que también se sientan identificados a venir. Todos los de criptomaz estamos medio locos, ¿no? Todos los de Madrid estamos medio locos, y bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado del programa, crear expectativas, porque la verdad yo creo que el evento va a ser súper interesante, es un evento abierto a todos, interesante para empresas, interesante para particulares, curiosos, y bueno, pues esperamos a ti entonces, un abrazo a todos, chao, chao, chao.